¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Smolder, ¿vale? Que me lo habéis pedido bastante. Aún así, antes de empezar, ¿vale? Deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté piano en un elo, esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, ¿vale? O quiera mejorar su microgame o su macrogame. Y también comentaros que hago directos casi a diario, tanto en Twitch como en YouTube como en TikTok. En la descripción tenéis mis redes sociales, mi grupo de WhatsApp, meteros, me podéis susurrar por ahí para cualquier cosa. Y bueno, chicos, empecemos con la guía. Vale, vamos con las habilidades de Charmander, digo de Smolder. La pasiva, si golpeamos enemigos con cualquier habilidad, conseguiremos acumulaciones. También pueden conseguirse matando minions con la Q, y cada acumulación nos aumenta el daño de las habilidades. Lanzamos una bola de fuego con la que si la hiteamos, conseguimos acumulaciones, y con ello más daño y nuevos efectos. Con 25 acumulaciones conseguimos daño en área. Con 125 genera proyectiles. Y cuando da más acumulaciones, más proyectiles, tenedlo en cuenta. Y con 225 aplicamos quemaduras, y si se quedan con poca vida, automáticamente mueren. La W lanza una bola de fuego de bastante rango, y si da un campeón enemigo, genera daño en área. Y entonces todos los campeones enemigos quedan ralentizados. Si el campeón enemigo está cerca de minions, aprovecha la propia W para farmear, o para limpiar oleadas. Con la E, Smolder se pone a volar, aumenta su velocidad de movimiento, y lanza básicos al enemigo con menos vida. Y con el vuelo también podéis saltar muros. Pero si tiras alguna habilidad en medio del vuelo, pues esta se cancela, menos con hechizos de invocador. Importante saberlo. Y la R, Smolder se pone a llorar, llama a su madre, y esta lanza fuego en todo el rango seleccionado. Generando daño a todos los enemigos, pero más a los enemigos del centro de la habilidad. Además de ralentizarlos también, y meterle CC. Además, el fuego de tu madre te cura. Para las habilidades se le maximiza primero la Q, de ahí la W, y por último la E. Y la R siempre al nivel 6, al nivel 11, y al nivel 16. Al nivel 1 se le suele subir la W, al nivel 2 la Q, y al nivel 3 la E. Y en cuanto a Summoner, se está jugando con Flash y Fantasmal, que es lo que mejor va. Aunque también se puede jugar con Flash y Curar, para el Sustain. Flash y Limpiar si hay mucho CC. O Flash y Extenuación si hay mucho AD asesino en el otro equipo. El primer combo está hecho para aprovechar el ralentizado del W para dar un básico fácil, y no fallar luego la Q. Este combo es para aprovechar al máximo también las cancelaciones de animación entre habilidades y básicos, que es muy importante tenerlas en cuenta. Este está hecho para infringir mucho daño a niveles bajos, ¿vale? Se empieza con la Q, por el poco enfriamiento que se tiene, el básico y W para cancelar la animación del propio básico. La E para volar y meter unos cuantos básicos así by the face. Y la Q de nuevo porque se termina el cooldown de la misma. Este combo se comienza con la Q por su bajo cooldown, básico y W para ralentizar al enemigo, y así que el enemigo no puede esquivar el centro de la propia R, o al menos que le cuesta un poco más. De ahí básico, y la E rápidamente infringir así más daño en poco tiempo. Y por último básico y Q de nuevo para cancelar así la animación. Este es un combo muy agresivo, ¿vale? Tras lanzar la R y la W instantáneamente y el flash para meter el CC y asegurarte de dar con la R en el centro e infringir así más daño. Con el flash te acercas al enemigo, ya que quema ropa tiras la Q para no fallarla. Un básico y rápidamente la E para la cancelación de animación del propio básico. Y meter así todo el daño de la E. Combo me he usado si tienes mucha ventaja, ¿vale? Y quieres ganar terreno al enemigo. Comenzas con la R, ralentizas y luego ya tiras la E para acercarte más rápido por la velocidad de movimiento y hacer daño. Y con la propia E te posicionas a como te venga a ti mejor, ¿vale? Luego ya tiras la W para meter el CC y rápidamente la Q para no fallarla. Combo de más de lead game, ¿vale? Con las 225 acumulaciones aprovechas el lastin fight, el daño de la Q mejorada, y la W para el daño en área máximo y el CC. Después la W y la R al unísono y aprovechas así el CC de la propia W para no fallar la R. Y quede así en el centro. Mientras la R pase, aprovechas al máximo tus básicos hasta que vuelvas a tener la propia Q, porque tiene poco CD. Vale, vamos con la runa más utilizada en meta actual con Smolder, ¿vale? Sería de precisión sobre la marcha por el tema del sustain en línea y para conseguir un poquito más de velocidad en movimiento, cosa que se agradece bastante. Concentración profunda por el tema del mana, gastamos mucho mana. Luego leyenda celerida si quieres más velocidad de ataque. O leyenda lineaje si necesita robo de vida. Esta runa está más orientada al tema del late game, mid game, late game, y está más orientada, bueno, pues a todas las fases de la línea, pero más a early game. Por otra parte estaría golpe de gracia, ¿vale? Orientado a contra campeones que aguanten poco, ¿vale? Muy squisies. O si el equipo enemigo es muy tanque, pues píllate corte, porque infligen más vida dependiendo de la vida máxima que te saquen, ¿no? Entonces contra tanques, perfecto. Y en la secundaria se suele pillar brujería, anillo de flujo de mana, por el tema del mana, evidentemente. Hace muy buena sinergia con concentración profunda. Y luego se hace tormenta creciente, o sea, se hace una tormenta que cuanto más avance de la partida, más daño tienes. Y en las chiquititas, velocidad de ataque, fuerza de atable, más daño, y progresión de vida, ¿vale? Esta está más orientada al late game y está más orientada al early game, pero bueno, a mí me gusta más progresión de vida. Y esta sería la segunda página de Smulder, ¿vale? De runas que la podéis probar. Es más para ir a pokeo y demás, pero a mí me gustan más las primeras. Pero cometa arcano, tienes una habilidad, das al enemigo y con un cometa del cielo que le da una hostia. Anillo de flujo de mana, por el tema de mana. Luego estaría concentración absoluta, cuando tienes más del 70% de vida, más daño haces. Quema dura, tiras una habilidad y si ya sale enemigo le quemas, ¿vale? Le hace más daño. Y luego calzado mágico a los 12 minutos te regala las botas by the face, ¿vale? Por lo que te ahorras un poquito de oro y encima corres más. Y luego entrega de galletas, que bueno, para el sustain en línea, ¿vale? Sobre todo contra campeones, que porque en mucho está bastante bien. Y luego aquí ya depende de lo que quieras, ¿vale? O más daño o un poquito de velocidad de ataque o esto ya depende de la situación. Vale, y vamos con la build más utilizada en el meta actual con Smolder, ¿vale? Vale, empezaremos con Sortija de Dora. Le va muy bien, sobre todo por el tema del mana y la regeneración de mana. Y luego para la Gitar, que la Genote ayuda a lo suyo, Poción de Vida, Centinela Invisible, el War Amarillo y el War Azul. Siempre que podáis, pillaros el War Azul, ¿vale? En cuanto ya podéis pillarlo, lo cambiéis por el amarillo. Y os dejéis el azul toda la partida. Y Centinela de Control. Siempre pongo un pink en todas las guías, ¿vale? Intentad poner siempre un pink. Da igual que si se hace su port de wall. Mantener el pink. Luego como objetos así principales estaría... Se suele empezar con el brillo y luego las botas, ¿vale? Ya sabéis, después de usar una habilidad, tu siguiente ataque básico hace más daño. De ahí las botitas y luego sacador de esencia, ¿vale? Que es lo mismo, ¿vale? Después de hacer una habilidad hace más daño. Pero también restaura mana, cosa que le viene fenomenal a Smolder. Por otra parte, botas Jonia de Lucidez por el tema de la aceleración de habilidad. Cuanto antes tengas las habilidades mejor. Y antes tienes también los Summoners. El Flash, el Heal o con lo que vayas. Luego está la Lía de las Cuchillas de Elnabori. Tus ataques reducen los enfriamientos de tus habilidades básicas. Viene perfecto. Y luego tus habilidades infligen daño a un metal según la probabilidad de empato crítico. No está mal, pero es más que nada por trascendencia. Es lo que más se nota. De ahí, Cañón de Fuego rápido, ¿vale? Terminas teniendo un basicazo de loástico. Muchísimo rango. Fácil de dar. Junto con Sacador de Esencia tiene buena sinergia. La Sanguinaria para más Sustain. Y luego también más daño. Llega un momento en el que tienes el máximo de vida. ¡Pum! Más daño. Tienes incluso un poquito más del máximo de vida que puede llegar a tener Smolder. Gracias a este ítem. Y de ahí Ángel de la Guarda. Esto se suele pillar porque siendo ADC en Let's Game van a ir a por ti y suelen matarte. Entonces, si te matan, revives en el sitio en el que te han matado. Evidentemente esto depende de la partida. Yo casi siempre me lo suelo pillar, pero sí que es verdad que a lo mejor podéis cambiarlo por alguno de estos ítems que ahora os comento. En cuanto al tema de las botas, también puedes jugar o bien con las botas que os comenté, las de las Jonias de Lucidez. O la botas de Rapidez contra CC y para correr más. Entonces, si el equipo enemigo tiene mucho CC, te ralentiza mucho y demás, esta viene mejor. Pero aún así me gusta mucho más esta con Smolder. Luego el lance de Shogin. Esto es brutal con Smolder. Probarlo. Tus hechizos básicos obtienen aceleración de habilidad. O sea, tienes antes las habilidades. Y los impactos de hechizo otorgan acumulaciones. Y tus hechizos infringen daño aumentado por cada acumulación. Entonces esto va escalando, va escalando y te cagas. Daile, recuerdos de Lord Dominic. Orientado contra campeones tanques, ¿vale? Si no hay campeones tanques, enemigos, nada. Arco Escudo Inmortal orientado a si necesitas aguantar porque en el equipo enemigo haya mucho AD de daño de ataque. Pero mucho asesino, ¿vale? El rollo tal o ni tal. Esto viene muy bien. Lo mismo, pero contra AP más bien. Fauce de Malmortius, ¿vale? Si en el equipo enemigo hay mucho AP, mucho daño AP y te revientan en 0 coma, pídate Malmortius. Daile tendríamos Filo de Atormenta. Tienes ataques energizados que hacen más daño, ¿vale? Más daño mágico. Y te dan velocidad de movimiento. Recordatorio mortal, píllatelo solo si el equipo enemigo tiene muchas curaciones, si se curan mucho. Y luego tendríamos el Liandry. Que está bien sobre todo contra tanques, ¿no? Porque vas tirando habilidades, les vas quemando y cuanto más dure la pelea, el quemazón más daño les hace. Entonces esto es para batallas largas. Y esto va bastante bien con el Molder. De probarlo, aunque vayáis con una build AD de un Liandry, viene bien, ¿eh? Le viene bien. Escala bastante bien. Pero bueno, esta es la build más utilizada en meta actual, pero la podéis ir modificando a vuestro antojo. Vale, aquí vamos con los counters, ¿vale? Los que salen en azul son campeones que son fuertes contra Smulder. Y los que salen en rojo son campeones que son débiles contra Smulder. Aún así, como siempre os digo con el tema de los counters, no le hagáis mucho caso a esto. Porque todo depende, sobre todo, de cómo tú juegues con Smulder y cómo el campeón enemigo juegue con el campeón que se ha pillado, ¿vale? Entonces, no le deis muchas vueltas. Pero bueno, aquí tenéis los counters, para que lo sepáis. ¿Cómo jugar con Smulder? Es un campeón con el que puedes jugar un poco defensivo, por el tema de las acumulaciones de la Q. Pero a la vez, has de pokear siempre que puedas al enemigo. Por lo que a partir del nivel 2, busca ya un intercambio que haga bajarle la vida al enemigo, al menos un poquito. Ya que tener una ventaja de vida temprana te va a ayudar. Piensa que el primer pico de poder es al nivel 4, que contarás con dos puntos de la Q para pelear. El segundo al nivel 6, que cuentas con la R y se puede jugar mucho más agresivo. Gracias a la R, además de su daño AOE, también te cura y es algo que el enemigo muchas veces no cuenta o incluso desconoce. Incluso puedes usar la R, ¿vale? en plantas para que se lo esperen menos. A nivel 9 aprovechas el daño tan alto de la propia Q, que se nota mucho en esta fase de la partida. Y al nivel 11, con el segundo punto de su R, se notará el aumento de la misma, creedme. Y ya en el endgame, con los tres puntos de la R y las acumulaciones de la Q que tengas, deberías de tener bastante daño. Y siempre ten en cuenta que si el enemigo está muy pegado, mejor para smolder y su daño en área. Ten en cuenta que la E te permite huir con mucha facilidad o incluso jugar agresivo. Así que úsala con mucha cabeza. Te aconsejo que cuando la tengas en CD juegues más pasivo, ya que sin la E eres un caramelito en cualquier momento de la partida. Aprovecha la W cuando haya campeones cerca para pulsar más rápido las líneas si así lo necesitas y meter presión. En cuanto rompas la torreta de tu línea, intenta la rotación a otra, como mid por ejemplo, para romper la siguiente y abrir así el mapa. Y en toda la partida, intenta nunca ir solo. Nunca. Ya que si estás solo, eres muy fácil de matar. Al igual que todo ADC, mantén la distancia en la teamfight, el headgame, lo cual es fácil haciendo uso de su R y de la W. Y guarda muy bien la E, como te he dicho, porque será la que más te ayude o bien a huir o bien a jugar agresivo cuando justamente sea necesario. Por lo que has de estar muy atento a tu colocación en las peleas. Y también por desgracia, smolder es un campeón que suele depender mucho de su support. Así que intenta sincronizarte muy bien con él todo lo que puedas. Bueno chicos, y hasta aquí la guía, ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado, espero que hayáis aprendido algo. Como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que esté pillando un ELO, quiera aprender a jugar con cualquier campeón, esté bajando divisiones o quiera mejorar su microgame y su macrogame. También deciros que hago directos casi a diario, con sorteos para todo el mundo, para iOS, LAN y LAS. Y los hago en YouTube, en Twitch y en TikTok, los directos. Así que nada, en la descripción tenéis mis redes sociales, mi grupo de WhatsApp, Discord, tenéis todo. Mi Twitch, etc. Así que nada, seguidme y un placer. Y hasta el siguiente.